El Clube Nacional de Fútbol Con el número 8, Antonio Pachico Eso es una rivalidad durante 90 minutos En el cual cada uno quiere que su equipo gane y salga campeón La amistad nuestra va más allá de lo que es un deporte Después la vida es otra cosa Por encima de cualquier resultado deportivo ¿Con qué familia no hay un hincha de un cuadro y de otro? Ninguna La sensación antes de jugar un clásico es una sensación fuerte Para la Murga, venir al Teatro Verano es lo mismo ¡Los haza! Jugarán por el equipo de asaltantes combatentes Con el número 1, Martín Alchiorini Encontré un grupo divino de amigos y compañeros Y gente que puedo ir espalda con espalda Yo prefiero jugar con mis amigos Porque si gano, imagínate la felicidad que voy a tener Y si pierdo son mis amigos Número 10 para Diego Bello El viaje del concurso es otro viaje Y ganar es muy lindo, pero gana uno solo No va a cambiar nada de lo que yo pienso del trabajo No va a cambiar nada de lo que yo pienso de mis compañeros Me empezó a pesar mucho lo efectivo Yo no quiero dejar a mis amigos pegados Están dispuestos a que yo siga en esta máquina mañana Dirigen técnicamente los señores Rafael Iperroni Él era chiquito y tenía un cuadrazo yo Y no jugaba, de verdad Álvaro Recova Lo que es claro es que yo lo que estoy haciendo Lo estoy disfrutando como nunca Me involucré en la murga por el chino en realidad Cuando hay tipos que tienen amor por el fútbol Con una camiseta sobre todo Los tenés que bancar a muerte El fútbol es un mundo todavía inexplorado Creo que el hecho de poder hacer partícipe a tus hijos De lo que vos hacés debe ser algo maravilloso Y en el único momento que veía a mi padre Que podía estar sentado con él un rato Eran los domingos que íbamos a hacer Y nos expresamos amor a través de ser Esta felicidad no termina Devolverle a la gente el amor que te da en carnaval es imposible Agradeciendo al carnaval Llenar a Dios carnaval Te av pouvoir serền de la pat contra両 Muchas gracias Más seguridad de los gobiernos que tengas mi corazón Y en mi incredulio Agradeciendo al carnaval Jardinara a Dios carnaval Y en mi rendre el agua que te da en carnaval